Y nada más, Nakamas, hasta aquí llegaría este vídeo, espero que os haya gustado. A ver, 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 quinto del futuro, pero que todavía no has ni empezado a grabar. Ah, coño, perdona, la costumbre. Venga, va, de nuevo, ¿vale? Venga, vale. Buenos días, Nakamas, soy el quinto emperador del futuro y en esta ocasión, bueno, pues el quinto me ha pedido que presente yo el vídeo, yo ya sé la razón, vosotros pues ya la veréis más adelante. Y bueno, es que hoy el tito quinto viene con un vídeo pues un poquito diferente, algo que, bueno, a mí ya se me ocurrió hace un tiempo, pero que a nadie en la comunidad creo que se le ha ocurrido hablar de este tema y es que es como algo curioso, algo que yo creo que merece la pena analizar. Así que bueno, no me voy a enrollar más y voy a darle paso al tito quinto. Venga, quinto, dale caña, dale caña, wey. Bueno, y hasta acá más, soy el quinto... Espera, a ver, ¿por qué digo esto otra vez si ya lo he dicho? Bueno, da igual. Hoy venimos con un vídeo pues que yo lo considero peculiar y de algo que, como ha dicho el quinto del futuro, creo que merece la pena comentar. Y es que quiero haceros un poquito valorar la importancia que va a tener la flota de los Mugiwara en la guerra final y saber diferenciar entre la flota y algo pues que comentaré ahora más adelante. ¿Y por qué quiero haceros diferenciar entre dos cositas que para mí van a ser muy importantes en la guerra final? Pues por lo siguiente. Los fans de One Piece prácticamente sin quererlo tendemos a enlazar un personaje que cuando nos gusta bastante a como posible Mugiwara, pues como puede ser por ejemplo el caso de Yamato, el caso de Carrot, Jinbe cuando todavía no era Nakama, pues personajes que nos gustan pero podrían cuadrar como Nakamas. ¿Qué pasa cuando de repente hay un personaje que no nos encaja como un Nakama? Pues que decimos, bueno, pues puede ser un aliado para la flota, pues como puede ser por ejemplo los Piratas del Sol, Katakuri con su tripulación en caso de que Big Mom muriera, Marco el Fénix, es decir, yo que sé, Kinemon pues con los samuráis de Wano, personajes que no encajan como Nakamas pero que la gente sí que tiende como a meterlos a la flota de los Mugiwara como si fuera pues un saco de residuos donde se tira todo lo que sobra. Porque al final de esta manera es un poco una forma indirecta, ¿no?, de meter a los personajes que queremos en cuestión en la tripulación o en la flota, es decir, hilarlos de una manera bastante bestia a los Mugiwaras. ¿Qué pasa? Que las cosas yo creo que no van a funcionar así, Nakamas. Primero hablemos de cuál es el origen y la razón de crearse esta gran flota de los Mugiwaras que a día de hoy tiene más de 5.000 Nakamas a bordo. Y es que fue creada con un claro y único fin y es la gran guerra del final de One Piece. Es decir, para mí no participará hasta ese entonces por lo menos de manera completa. Es decir, por ejemplo en la guerra de Wano, que mucha gente al principio comentaba que podría aparecer, yo prácticamente en todo momento he descartado la posibilidad de que apareciesen porque yo tengo muy claro que están creados para esa guerra final donde va a hacer falta mucha gente. Es más, va a hacer falta bastante más gente y bastante más tripulantes de los que ahora mismo tenemos en la flota. Pero no creo que aparezcan ni en Wano, ni en Elbaf, ni en la Isla Esmeralda. En todo caso, la excepción que sí que creo que se va a dar va a ser en el propio arco de Elbaf, una parte, una división, la de Hyruddin, los piratas gigantes. Y ahora os voy a mostrar dos imágenes que dan un poquito a entender tanto lo que estoy comentando de que solamente van a ir para la guerra final, un discurso del narrador nada más crearse la flota que a mí al releerlo me ha puesto los pelos de punta, y una cosita que puede dar a entender que Hyruddin sí que tendrá protagonismo antes de esa gran guerra. Primero empecemos suave, empecemos con lo de Hyruddin y por qué sí que creo que puede tener protagonismo en Elbaf, además de porque es un gigante, motivos obvios. Luffy dice esto nada más ser creada la flota. No hay necesidad de hacer todo esto de padre-hijo y jefe subordinado, no sé qué, es cierto, yo no necesito ser un pirata importante, pero si ustedes llegan a estar en problemas, solo llámenme, tienen mi palabra, estaré ahí yo también. Nunca olvidaré el hecho de que luchamos juntos contra Mingo, o sea, contra Doflamingo. Esto a mí me da a entender de que no solamente Luffy va a tirar de su ayuda, de todos los estos en la guerra final, sino de que en algún momento Luffy va a ayudar a alguno de ellos. Y lo que más, blanco y en botella de leche, blanco y en botella de leche, no es así el dicho, pero bueno. Lo que más claro veo es que en el siguiente arco, posiblemente Elbaf, ya sabemos que está el rey Loki o príncipe Loki, no sabemos si es príncipe o rey, a estas alturas ya seguramente sea rey. Está causando bastantes problemas, los clásicos problemas de rey malvado y tirano, pues yo que sé, Tres Rosa, Arabasta, ¿vale? Pues de esos problemas en la tribu de los gigantes, es decir, en Elbaf, y que Hyruddin, pues como buen nakaba de la flota que es, buen miembro de la flota de los Muigwara, le pida a su capitán, a Luffy, que les eche un favorcillo si tienen tiempo libre. Y aquí estaría ese arco un poco de descanso entre Yonko y Yonko, que suelo comentar que va a haber Elbaf. Ahí está la primera pista. Y la segunda, la razón de la por qué yo creo que solamente la flota ha sido creada para ese gran final, esa gran guerra. Y es por esto, Nakamas. Hoy, siete granujas se declararon a sí mismos subordinados de Muigwara no Luffy. Pronto cada uno creció por su cuenta e hicieron su marca en la historia. Ellos eran responsables de un importante hito en esta era. Pero esa es una historia que todavía Nakamas no se ha contado. Eso de que todavía no se ha contado, lo primero de todo me da a entender que el narrador lo está contando como si toda la historia de One Piece hubiera sido en pasado. O sea, como que ya ha pasado todo. Eso fue lo primero. Pero bueno, eso pueden ser cosas de la traducción, sin más. Pero lo importante es que van a ser los protagonistas de un hito histórico, de toda la era. Y claro, es verdad que en Wano, por ejemplo, pues sí que va a haber un cambio importante en la era y demás, pero por como se ha comentado, suena a algo más legendario. Algo más legendario que Wano. Algo más legendario que Marínfor. ¿Y qué va a ser? Pues lo único que puede ser más legendario. La guerra final contra el gobierno mundial. Con lo que para mí, por lo menos, mediante esto, ha quedado bastante claro que la flota de los Muigwara ha sido creada para ese final tan perfecto, increíble y épico que va a dejar como un juego de niños ya no solo a Marínfor, como lo hará Wano, sino también al propio Wano. Y ahora, una vez explicada la razón de por qué se creó esta flota, vamos a ir a su origen. Y es que su origen, ya lo sabemos todos, está en tres rosa, pero creo que hay algo que tenemos que tener muy importante en cuenta y a raíz de ello, saber diferenciar las dos cosas que he dicho al principio del vídeo. La flota, al igual que nació en tres rosa, se cerró también en el propio tres rosa. No va a entrar nadie más en esa flota. Está abierta y cerrada. Se creó en ese momento a raíz de todos los acontecimientos y combates que se dieron en ese arco y no va a entrar nadie más. Ni Katakuri, cuando posiblemente muera Big Mom y se quede al cargo de los piratas, se va a unir a la flota en el puesto número 8 de la división. Ni Marco el Fénix con antiguos nakamas de Shirohige. Ni Kinemon, Momonosuke o Yamato. En la flota también con los piratas de Wano. No nakamas, esa flota está cerrada ya. Lo que sí que puede pasar es que entren nuevos nakamas dentro de cada una de esas tripulaciones, pues formadas por cada uno de los capitanes y divisiones de la flota de Luffy. Pero eso quiere decir que se quedarán aquí todos los integrantes de esa futura guerra en One Piece, que serán los Mugiwaras y la flota. No. Aquí entra en juego lo que yo creo que va a ser el guiño histórico a aquella antigua civilización y posiblemente un buen paralelismo. Y es que tenemos que saber diferenciar entre las dos cosas que estoy todo el rato mencionando. Lo primero, la flota de los Muigwara, la cual ha quedado clara cuáles. Y la segunda, los aliados para esa guerra. En la flota simplemente se encuentra, pues bueno, pues una flota de grandes piratas unidas por un aún mayor pirata, pues como pudo ser la flota de Shirohige en su momento. Sin embargo, lo de los aliados, ya sabemos que Luffy tiene, como dijo Mihawk, ese gran poder, posiblemente el poder más tenebroso de todo el mar, de hacer aliado a todo aquel que se le cruza. Hemos visto que antiguos enemigos como Crocodile se le hacen aliados. Pues bueno, yo creo que esto de los aliados no se queda simplemente en reunir a Ivankov, a Inazuma, a Crocodile, a Jinbe, ya no sé quién, para la guerra de Marineford. Lo de los aliados va a ir a tamaños más grandes, va a ir a países enteros aliados que van a apoyar esta guerra final junto a los Muigwara y junto a su flota. Lo primero que vamos a tener clarísimo, Nakamas, es que vamos a tener a las tres armas ancestrales de nuestro lado. Las tres armas que para mí, como siempre he dicho, en caso de que no tengáis claro el desarrollo de esta teoría, son Bibi, Plutón, Momonosuke, Urano y Shirahoshi Poseidón. Esta es mi teoría. Yo os dejo por aquí arriba si queréis para ver en desarrollo esta teoría. Pero claro, no creo que las armas ancestrales como tal participen en la guerra. Estas tienen otra función, posiblemente destruir la Red Line, unificar los mares, tema de libertades y demás. Sin embargo, los países de las armas ancestrales sí que creo que van a participar en la guerra porque tienen potencial para hacerlo, ya independientemente de sus armas ancestrales y porque además, muy posiblemente, estén relacionadas con Joy Boy y compañía en antaño. Es decir, los mismos países que se hicieron aliados de Joy Boy y los Di de aquella época son los que, a día de hoy, de paralelismo actuarán también en esa guerra. ¿Y cuáles son? Aquí quiero destacar, Nakamas, que el único arma ancestral que tenemos conocido cien por cien es Shirahoshi Poseidon y que los otros dos son, teoría mía, que llevo muchos meses y años ya, más de un año ya comentando todo esto, son Momonosuke por poder manejar a Zunisha y que Vivi podrá manejar a Plutón, que será Noah, el clan Bauterman del barco Noah. Por un lado, primero tendríamos a todos los integrantes del país de Poseidon, del Shirahoshi, la isla Yojin, quien seguro que tuvo gran relación por ese poneglyph donde Joy Boy pedía disculpas a la reina de aquella época, a Poseidon de aquella época. Aquí tendríamos dos bandos que podrían resultarnos bastante interesantes. El primero de todos, la Guardia Real de Neptuno, que bueno, puede ser que participe, puede que no, da un poco igual. Y la parte importante, los Piratas del Sol, que mucha gente creía que los Piratas del Sol podría unirse a una flota de los Mugiwara mediante Jinbe y demás. Yo ya os he dicho, la flota está cerrada, Nakamas, sin embargo, los Piratas del Sol, a petición de Jinbe, de Luffy y demás, sí que pueden participar y de manera muy activa en esa guerra final. Por parte de Urano, Momonosuke, tendríamos a los samuráis de Wano, los que están actualmente participando en esta guerra, es decir, un número interesante y poderoso de aliados uniéndose a ellos, los Vainas Rojas o por lo menos Kinemon y demás, y a saber si Yamato también, si es que no muere en esta guerra, si es que no se vuelven a Kama, qué posibilidades pues hay. Pero puede ser que también Yamato nos encontremos con él en la guerra final en caso de que todo vaya bien. Y por último, Bibi, que sería Plutón para mí, pues Arabasta, que es verdad que no tiene un gran ejército, pero bueno, también tiene ahí su guardia real y demás, puede hacer cosillas. Y además Arabasta sabemos que es un reino muy curioso porque sí que formó parte del gobierno mundial, fue uno de los 20 países que creó el gobierno mundial, pero sin embargo, no decidió vivir como Ten Rubitos, sino como en la superficie, como unos humanos más, y que a día de hoy es un poco raro y que para mí realmente participó y ayudó a Joy Boy y compañía a pesar de haber formado el gobierno mundial. Fueron un poco como los traidores de toda esta formación. De hecho, coño, si realmente hay un arma ancestral ahí, pues todo encaja bastante, de hecho. Entonces, para mí, esos tres países van a ser una potencia increíble, un ejército militar bastante gordo entre la isla Joyin, Arabasta y Wano. Y ya tendríamos los tres países que acabo de mencionar, más la flota de los Muigwara, más la propia tripulación de los Muigwaras. Pero claro, llevándolo a la práctica, el fin realmente parece el mismo, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre aliados y flota? Todos van a ir a darse de hostias contra el gobierno mundial. Bueno, la diferencia que yo he encontrado es simplemente que la flota actúa bajo las órdenes de Luffy y todo lo que diga Luffy lo va a efectuar la flota, además de que todos defenderían a Luffy como objetivo principal. Mientras que los aliados, el mejor ejemplo lo tenemos en Wano. A pesar de que Luffy indirectamente, poco a poco, va tomando el liderazgo pues porque Luffy es así, realmente no está dando las órdenes Luffy. Luffy está achacando órdenes de los que han planificado todo el proyecto para Onigashima. Luffy en Wano simplemente, aunque obviamente al ser el protagonista y bueno, y ser Luffy pues que es un puto pieza energumeno, ¿vale? Solamente colabora en un plan ya formado. La flota, sin embargo, actuará bajo las órdenes de Luffy. Ahí se pueden encontrar las diferencias. Y para ya dar recta final a este vídeo, quiero que entendáis una cosa y es que vosotros estaréis pensando joder Quinto, pero para el gobierno mundial pobrecillos, o sea que se les va a venir tres puñeteros países bastante bien armados, toda la flota de los Mugiwara que son 5600, no sé qué, más los Mugiwara que cada uno de ellos es un puto bicho legendario, más luego de repente posiblemente los revolucionarios que puedan venir por ahí, o sea, Quinto por favor, ¿dónde coño va a sacar el gobierno mundial tanto? Pues bueno Nakamas, ¿de dónde va a sacar tanto? Escuchad. Esa guerra que se va a dar va a ser la guerra definitiva, la que va a determinar el futuro ya no de una era, sino de todo el mundo, o sea, lo que pase en esa guerra va a cambiarlo todo, no es una guerra como la de Marineford donde iban a por una cama de Shirohige y que Shirohige podía derrotar a la marina y claro, serían problemas, pero el gobierno mundial no se ve de por medio y sin embargo en esa guerra ya fueron con toda la marina por si acaso y contaron con todos los Ichibukais, vale. Ahora en vez de un problema puntual de un Mugiwara, o sea, de una cama de Shirohige y contra la marina vamos a llevarla a todo el mundo. ¿Qué pasaría? El gobierno mundial va a contar con todo, va a ir con absolutamente todo su poder a esa guerra porque en esa guerra se va a jugar todo el destino del mundo, no una era, todo el mundo. ¿Y qué implica para el gobierno mundial ir con todo su poder? Pues bueno, lo primero de todo, una parte, sería todo lo que vimos en Marineford, todos los almirantes, vicealmirantes, quitando los Ichibukai que ya no están, básicamente sería eso, pues los tres almirantes, el almirante de flota, todos sus respectivos vicealmirantes, o sea, vamos, una burrada ya siendo solamente una pequeña parte. Todos los Hyperpool, entre ellos, obviamente, el CP0, entre los que se encuentra Roblucci, Kaku y compañía, es decir, otra telita. Los guardias random estos, pues de Mare y Joa, que bueno, que esos son pues como los 50.000 Jojins que Luffy tumbó de un Haki del Rey, ¿vale? Simplemente que impacta porque suma mucho número, pero claro, no deja de ser número, pocos, desde luego, no van a ser. Luego tendríamos a los pacifistas juntas en Tomaru, que vale que para los Mugiwaras, pues un pacifista ahora, con un puño, como vimos con Luffy a la vuelta de Time Skip, pueden derrotarlo sin problema, pero claro, no van a ser los Mugiwaras los que se enfrentan a los pacifistas, van a ser los piratas random de la flota los que se van a enfrentar a los pacifistas, entonces también suponen un problema más. Y por último, pero ni de coña, mucho menos importante, es más, diría que va a ser de lo más problemático de todo, el SSG, que es ese gran invento de Vegapunk que a día de hoy desconocemos que es, aunque yo ya tengo la teoría que subí hace bastante tiempo, que ahora os la comentaré, que es capaz de sustituir a los Ichibukais, o sea, vamos, si es capaz de sustituir es porque por lo menos son iguales o seguramente superiores en poder a los Ichibukais. Y este arma consistiría, como os comenté ya en su momento, si no, os dejaré al final de este vídeo la teoría por si queréis verla más desarrollada, en insertar Akuma no Miss o Smiles bien hechas, no como las de Caesar, sino como las de Vegapunk, véase como ejemplo la de Momonosuke, insertar Smiles o Akuma no Miss reales en objetos inanimados, como se puede ver, por ejemplo, en la espada de Spandam o en el cañón perro de Baroque Works. ¿Esto qué implicaría? Pues que a nivel personal, uno solamente, una espadita o un cañón con una Zoan, pues te la suda. Pero claro, tenemos en cuenta que son seres inanimados, que no tienen vida, pero que sí se les da una voluntad en cuanto obtienen el poder de la Zoan. Es decir, les da igual morir, pero tienen esa capacidad de voluntad para atacar ellos mismos, que no hace falta un marine que esté presionando un gatillo. Ese propio arma puede atacar ya directamente. Ahora multipliquemos eso por mil, por cinco mil, por diez mil. Un puñetero ejército entero, repleto de armas vivientes que les da igual morir, todo puros kamikazes. Eso, ahora sumémoslo a los CPs, a los Hyperpool, a los marines, a los almirantes entre ellos, a los vicealmirantes, a los pacifistas, a seguramente gente del gobierno que no conocemos o el propio Gorosei, o In, ¿vale? Va siendo gente, va siendo mucha gente. ¿No creéis Nakamas que incluso igual con tres países aliados, con toda la flota de los Muigwaras y posiblemente los revolucionarios, además de los Muigwara, incluso tal vez andamos un poquito justo teniendo en cuenta todo lo que tiene el gobierno? Con lo que Nakamas en esta guerra se va a venir algo muy grande y ya he dicho que incluso pueden participar los propios revolucionarios porque a fin de cuentas están interesados en eliminar el sistema de los tenrubitos y demás, pero Nakamas todo esto de momento no se puede saber porque, como dijo el propio Katakuri, estoy mirando demasiado en el futuro. Y nada más Nakamas, hasta aquí llegaría un poquito este análisis de lo que puede ser un poco esa futura guerra de cómo se van a desenvolver los bandos, la importante diferencia entre flota que tenemos que tener en cuenta que está cerrada y los aliados que pueden venir que seguramente sean los países de las armas ancestrales más los revolucionarios y nada más, espero que os haya gustado que más que nada esto más que teorizar quería abrir un poco los ojos dar una nueva forma de vista para tener en cuenta que si un Nakama una flota un aliado y saber diferenciar y demás y nada más espero que os haya gustado el vídeo que me regaléis un likecito y sobre todo que os suscribáis Nakamas que hay que seguir para arriba así que suscribíos por favor si todavía no lo estáis y nada más un saludo Nakamas y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!